Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Sí, conception tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda